Hola chicas, ¿cómo están? Gracias ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Siempre acauteciendo, hombre Muchas saludos a la cumbre, siempre presente ¿Cuándo va a pagar el asado ese que... Nos vamos a pagar cuando quiera Dale, loco Dale, gracias ¿Cómo está listo la máquina? ¿Nueva? Sí, vamos a probar esto nuevo ¿Qué grande? ¿Máquina o no? Gracias ¿Qué grande? ¡Hasta la rapida! ¡Gracias! 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 ¿Cómo andas? ¡Hola! ¿Cómo andas? ¡Bien! ¡Muy contento por esta noche! ¿Estás comiendo un chorri también? Estamos acá ayudándolo al padre Gastón. ¡Ah! No me digas. Muy lindo, muy lindo. La verdad que un evento muy importante para el pueblo. Esta gente muy contenta. Bueno, esperemos que lo podamos hacer otros años. ¿Está bien? ¿Bien seguro? ¿Ningún problema hasta ahora? Por ahora no hay ningún problema. Esperemos que no pase nada. Hay mucha gente, la verdad. Pero no, se están portando todo bien. Así que esperemos que sea una fiesta, es lo que buscamos nosotros. Gracias, Matías. ¡Gracias! 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 ¡Sí! Se lo clavó yo en el freno mano ese. Es un crack. ¡Qué lindo! Me hace estúpido. ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Alto vaya! ¡Alto allá! ¡Alto allá! ¡Se vayese! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este es el anteúltimo.